bueno amigos pues ya estoy en la propiedad y aquí pues en la parte de la entrada vamos a poner en frente a lo que es la casa todo va a ser un vamos a poner concreto sólido hasta lo que es la puerta que ya pueden ver aquí y aquí también ya tenemos los adoquines que vamos a estar instalando les voy a mostrar el tipo de adoquines para que si ustedes quieren saber están hechos por esta empresa que se llama Orco ellos están aquí en California y lo que es el material es este miren es casita así se llama este material este es el mismo que ya utilicé en el otro proyecto solo que aquí vamos a utilizar otro color que es el Toscani que lo pueden ver allí entonces esta es la medida también que dice 4 x 12 es 4 pulgadas de ancho por 12 de largo entonces este es el adoquín que vamos a estar utilizando y en la parte de atrás ya estamos preparando también aquí está Israel ahora Israel Obed aquí se está poniendo lo que son las válvulas para el riego las estaciones de riego que vamos a estar poniendo aquí estas las vamos a poner van a estar enterradas no van a estar visibles y se van a estar cubriendo van a estar adentro de lo que es esa caja entonces ya aquí también entramos donde está aquí tiene este patio es como una pequeña courtyard aquí vamos a poner vamos a estar instalando adoquines los mismos adoquines que pueden que ya les mostré todo aquí de todo aquí en este patio va a ir el adoquín aquí todo este lado pues vamos a poner una banqueta de adoquines también y esa banqueta de adoquines concluye aquí hasta la esquina de la casa y aquí en esta área del frente de lo que es la casa aquí en la esquina vamos a estar poniendo unas losas de concreto que van a ir hasta la entrada que ven allá y aquí donde están los muchachos aquí tenemos la cuadrilla de los adoquines aquí vamos a poner puro adoquín todo ese patio que ya se está preparando aquí tenemos al señor Luis aquí ya se está emparejando toda la grava la grava que utilizamos para la adoquina es esta miren ya se las he mostrado por ahí es una es un material que le conocemos aquí como base lo que es esto es un material es un material que es reciclado cuando se recicla el concreto lo muelen o lo vuelven a vender y es el material que utilizamos aquí para poner para ponerlo de cama para la adoquín después de eso pues ya ponemos una arena que ya después les voy a estar mostrando ese paso así que todo este patio va a ser adoquines allá en aquella parte pues el señor va a poner lo que es su asador su estación del asador aquí todo el lado del lado de la derecha de la casa vamos a poner una banqueta también de adoquines banqueta o acera que va a conectar lo que es este patio todos los tubos blancos que han que han visto aquí las rain gutters aquí está esta otra también van conectados directamente al sistema de de drenajes acá en la parte de atrás también tenemos drenajes a los que me han preguntado ahí en el pasto artificial que cómo funcionan los drenajes pues tenemos los tubos entonces después le ponemos una una tapita que es plana y eso queda abajo del pasto artificial los dejamos en la parte de abajo y ya pues cuando hacemos la cuando emparejamos le damos un desnivel hacia donde están los drenajes para que el agua pueda correr y pueda salir bien y pues acá todos los patios también aquí vamos a poner un drenaje en lo que es el medio del del patio le vamos a dar sus desniveles hacia el hacia el drenaje y lo mismo vamos a hacer en esta área también ahí pueden ver varios drenajes muchos los vamos a dejar en lo que son los planteros en la parte en la parte de afuera entonces todo eso es parte de un trabajo es parte de la planeación para que todo salga bien miren como aquí pueden ver también ya está conectado y todos los tubos que pueden ver son puros drenajes también ya después les voy a dar un video en detalle de como los cortamos para que también ustedes ya lo puedan ver y ya se empezó la la instalación de los adoquines échale poquito Luis ya estás viejito por más que tratemos de cuidar aquí a a don Luis quiere cargarse más adoquines en la cartilla aquí no se obliga a nadie aquí Luis y su cuadrilla es lo que hacen todos los días puro adoquín y esta vez nos vinieron a echar la mano aquí a nuestro proyecto ¿verdad Luis? seguro aquí andamos saludos ponde Luis saludos para guanatos guanatos que? guanatos guanatos guadalajara para toda la raza de Jalisco que mira el canal saludos aquí tenemos a Luis ayudándonos y saludos a todos los paisanos ahorita vamos a ir a ver lo que están haciendo y aquí ya se empezó la instalación de los adoquines como pueden ver ya aquí se empezó muchos me preguntan allí de los tubos de acero y si es necesario la arena en este caso estamos utilizando un material que se llama DG que acá quiere decir DG Decomposed Granite es una arena que tiene una gravita pequeñita el propósito de esa arena es para tener una cama bien pareja donde se va a empezar a instalar el adoquín de otra forma porque muchos me preguntan que si lo pueden poner directamente en esta grava que ya está compactada pues esta grava queda bien irregular no queda totalmente pareja y no se compacta muchos compactan esta grava pero no es necesario porque si la compactan van a tener otra vez una superficie que va a estar dispareja y no van a quedar bien parejos entonces al final del proyecto ya que esté todo instalado cuando se eche la arena en las juntas de los adoquines se le va a pasar la compactadora que ya han visto aquí y eso lo va a dejar bien parejo y eso va a hacer que la arena se meta bien allí así es que estos son los detalles de los adoquines otra de las cosas que por ahí me habían criticado que por qué se usaban tubos de acero la respuesta es porque los tubos de acero están bien rectos los tubos de PVC como por ahí me comentaba alguien no están rectos especialmente cuando hay sol y hay calor esos tubos se enchuecan entonces no nos permite tener una superficie plana por eso utilizamos estos tubos de acero particularmente estos tubos son los que se utilizan para las tuberías de gas entonces ténganlo en cuenta pero si es un proyecto de casa o algo pues podrían usar otro tipo de tubos como los que se utilizan para los conductos de electricidad así va la instalación de la adoquine ya que se instale un poquito más les voy a mostrar un poquito más los colores aquí está el equipo de Luis aquí avanzando trabajo en equipo así que en un ratito más les voy a mostrar cómo sigue el avance así que ¡Gracias! Las rotadas las rotinas ¿Los rotadas? ¿Qué tal pasa? ¿Los rotinas? ¿Dónde está el quebrado? Sí ¿Los rotinas quebradas? ¿Los rotinas? ¿Los rotinas? ¿Los rotinas? ¿Los rotinas? ¿Los rotinas quebradas? Bueno amigos y así es como vamos con la instalación de los adoquines miren ya este patio ya quedó ya está instalado la mayoría ahorita ya lo que hace falta es empezar a hacer los cortes que ahorita ya se empiezan a hacer los cortes ya se puso el bordo el pedacito que va en el bordo todo allí ya vamos a empezar a hacer los cortes todo alrededor ya ahorita también ya están trabajando en lo que es la banqueta de la entrada aquí están los muchachos trabajando aquí también la otra banqueta miren ya está aquí la otra banqueta también ahorita ya se van a empezar a cortar estos ya en la parte de atrás ahorita les voy a mostrar cómo es que cómo es que van los cortes ya acá están también acá están acá están ya cortando miren es un proceso con mucho polvo pero ya se está cortando y ya se está pegando la orilla también así es como va el trabajo de los adonquines de los adonquines y así va esta banqueta también después que se aplica a tres pulgadas de grava se le da una mojadita que es lo que está haciendo el jefe aquí se le da una pequeña mojadita y ahorita se le va a hacer su compactada verdad oiga bien compactadito y aquí tenemos al maestro de la mezcla aquí estamos haciendo la mezcla con cemento 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 de este este cemento es plástico allá contiene cal el cemento la estamos mezclando con la misma grava y ya se va pegando todo el bordo con ese cemento se va pegando todo el bordo esto es lo que anda haciendo aquí el maestro el maestro de los pavers jajaja y así se va pegando el bordo aquí va quedando el bordo ya ya todo pegado todo colocado y aquí nada más le vamos a aplicar la arena a las juntas y eso ya es el último paso así va quedando todo y acá están los maestros pegando todo el bordo los maestros albañiles especialistas en adoquines esa cuchara ya estaba bien entrenadita por muchos años ya sabe jajaja aquí ya van quedando también en el patio los cortes puras líneas rectas se está utilizando se está utilizando este serrucho de gasolina es un Husqvarna con ese se van haciendo los cortes aquí también ya tenemos el mortero y acá acá tenemos al maestro pegándolos pegando la orilla el maestro aquí como cuántas pulgadas le pone de mezcla maestro le pongo como unas 6-7 pulgadas 6-7 pulgadas para que se amarre bien el piso es lo que se pone ya nomás va pegando todo lo que es la orilla como pueden ver la grava que se utilizó para emparejar se va removiendo y ya ya nomás se va poniendo con la mezcla aquí miren está agarrando como unas 6-7 pulgadas ahí se ve se le pone la mezcla y ya se va pegando la orilla también ya una vez que que empiece a fraguar esto antes de que quede completamente seco se va a ir cortando en las áreas donde vamos a poner el pasto artificial porque acuérdense que ponemos clavos toda la orilla entonces es algo que también queremos hacer ya una vez que el bordo seca entonces ya podemos aplicar la arena en el centro y ya todo eso va a hacer que quede bien bien sólido como si fuera concreto amigos les quiero mostrar el avance de la semana ya pusimos aquí lo que es el lado el lado de la entrada al garage aquí para para hacer esto tenemos 5 pulgadas de grava más la arena serían 6 pulgadas y ya sobre eso tenemos lo que es el el adoquín si quieren saber más detalles acerca de de cómo hacemos la preparación les voy a dejar aquí al final de este video el enlace de otro video que les puse bien detallado acerca de los adoquines aquí también ya tenemos la banqueta de la parte de la derecha y aquí nada más va a faltar el video de la arena de la arena que le vamos a aplicar pero eso ya se lo voy a hacer en un video separado para que lo puedan ver en detalle y este es el lado de la derecha también ya quedó es la banqueta a la derecha aquí ya aquí ya al lado al lado derecho de esta banqueta pues también vamos a poner ya el pasto artificial próximamente también esperen un video este es aquí el patio también principal ya quedó casi todo ya hermanos hace falta aquí hacer los cortes y también instalar lo que es el drenaje pero ya quedó casi todo ya se pegó toda la orilla en concreto como pudieron ver entonces así es como está esto ya no más faltan unos pocos detalles algunos cortes como pueden ver allí en el frente y ya no más vamos a estar poniendo la arena como les digo en un video próximo se los voy a traer aquí también ya encoframos ya se hizo el encofrado para las losas de concreto aquí en la parte de atrás se va haciendo avance muy rápido en este trabajo aquí también ya tenemos lo que es la banqueta todo ya está colocado y pues acá al final tenemos lo que es el otro patio ya no más nos falta instalar la fuente la fuente que va a ir aquí y esto es el estas son las coladeras que ponemos estas ya las se corta ya el tubo del drenaje al nivel que se que se requiere pues ya no más se hacen los cortes alrededor entonces así es como va el trabajo hasta el momento esperen los próximos videos y gracias por mirar gracias por el apoyo a los videos y por darle seguimiento amigos con esto despido de este video cualquier duda cualquier pregunta me la dejan en los comentarios y nos vemos en el próximo video saludos amigos y que tengan un buen fin de semana ya